Transcribete y activa la campanita. ¿Yo? No. No, no, no. Me cambié el rush, nada más. Sí, sí. Vamos. ¿Me siento acá? Sí. Ok. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa A Corazón Abierto. Hoy vamos a tener el gusto de conocer a fondo a esta hermosa actriz de una de las tiras juveniles más famosas de nuestro país. Ella no necesita presentación. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Kiki Vega, qué placer tenerte entre nosotros. Ay, el placer es mío, Aldana. Gracias, de verdad. Bueno, como todos saben, Kiki es la protagonista de Mar de Amor. Nueve temporadas. Montón. ¡Guau! ¡Guau! Es un montón. Ya somos como una familia nosotros. Para mí Mar de Amor es todo, ¿viste? Fue un crecimiento muy grande. Perdóname, Kiki. Pero acá me están informando que no te renovaron el contrato. Decime si esto es un error de contenido, por favor. No, 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 no. La verdad que no. ¿Pero te lo renovaron o no, mi amor? En realidad, en realidad fue como... A ver, depende cómo se vean las cosas. En realidad, como vos dijiste, ¿no? Nueve temporadas es un montón y... Básicamente... Necesitabas un cambio. Sí, sí, sí. Hay algo que todavía no puedo descubrir, pero que te hace... No sé, ver distinta. Estás cambiada. Sí, estás cambiada. Está bueno cambiar, ¿no? Sí, por supuesto. Y por eso mismo vamos a hacer un cambio en la entrevista. ¿Qué te parece? Sí, dale, dale. ¿Vamos a empezar por el final? Bueno, sí, sí. Bueno, a ver, contanos un poquito de tus planes a futuro. Bueno, mis planes a futuro son un montón. Te voy a contar así lo más reciente que tengo. Voy a protagonizar una película para un director independiente de cine, independiente de Estados Unidos, estadounidense. ¡Oh, guau! ¿Y se puede saber quién es? Sí, claro. Se llama... No, mejor no. No, vamos a dejar que se queden con la intriga. Ok, ok. Bueno, sí por cábala, ¿no? Sí, por cábala. Es una cuestión... Sí, total. Ok. Bueno, bueno, bueno. Entonces, no perdamos más el tiempo y vamos a la sorpresa de nuestra sección a fondo. ¿Quién es realmente Kiki Vega? ¿Qué opinás de Kiki Vega? ¿Kiki Vega? Una chica muy simpática. ¿Kiki Vega? Cuando venía a ver a la psicóloga, cuando entrara, me saludaba. Cuando salía, o sea, no la culpo. ¿Kiki Vega? ¿Kiki Vega? La bolsina que más le gustaba era una de chocolate con licor. Yo siempre digo que por algún lado tiene que salir la presión de la fama. ¿Kiki Vega? Falta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tengo que felicitar a mis compañeros. Muchas gracias. Hermoso, hermoso informe. Bello informe. Perdón, yo no conocía a nadie. No sé qué es este video. No entiendo nada, la verdad. No sé quiénes son esta gente. En el detalle está el alma de las personas. Bueno, te voy a dar un presente que siempre lo regalo yo. ¿Alguien tiene una? ¿Vieron? Ay, gracias. Ahí está. Para vos, Andana, con todo mi amor. Qué linda, qué linda. Me sorprendiste realmente con esto. Bueno, ahora no me lo voy a poder poner mucho porque estoy peinada y las chicas de maquillaje me van a matar. Hermoso, ¿sí? Hermoso. Mataban por ese par de tetas Kiki, ¿quién fue el asesino que te la sacó? Dale, Kiki, vamos. La crana es una zorra y vos seguís siendo una yegua. ¿Fui Teté? Despechugaron a Kiki Beo. Bueno, basta. Se terminó. Basta. Es una masacre todo esto. Esta gente está loca. Vos te hace mal. Terminala. Vamos a marracharnos, mi amor. No, no, Lidia. Tengo que ir a mi clase de teatro. ¿Ah, qué? ¿Cómo es que? Estoy entrenando para ser la nueva protagonista de Jess Mendelsohn. ¿O es Sanderson, Kiki? No te das cuenta que hasta que vos no lo pronuncies bien no te veo posibilidades. Guardá esto acá. Ahí, en la mochila. Bueno, yo me voy. Llevo la capera, va. Lleva. Todavía conservo los reflejos. Uf. 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 Ay, perdonen chicos, perdón, disculpen, se me hizo re tarde, perdón. Maestro. Hola Freddy, ¿cómo estás? Divinamente. ¿Ya llegaron? Claro, hace como tres horas que están. Tiene un poquito de cannabis. ¿Cuánto? Lo justo y necesario como para soportar los egos de los estudiantes de teatro. Una obra de arte. Maestro. ¿Qué pasa, Romina? ¿Podrías tomar la prueba de vuelta? Porque siento que ahora sí estoy preparada. ¿Y estás preparada también para un nuevo fracaso? Siempre, maestro. Siempre, siempre. Anotala Freddy, por favor. Ok. Gracias, maestro. El viento lascivo que besa todo lo que encuentra. Se esconde en los antros profundos de la tierra por no escucharlo. ¿Qué has hecho, imprudente prostituta? Por favor. Por favor. El teatro es un arte que se alimenta de la vida misma. Recreaste vida. Sensible, humano, contradictorio, bello. Enamorás. Otelo. Enamorás. Muy bien. Vega, pasa por favor. ¿Yo? Sí. Ay, chicos, perdón. No, yo no preparé ningún texto hoy, justo. Pero... Bueno, el texto es lo de menos. Decía algunas líneas de ese personaje de la tele que tenés. Ah, no, no. Me agarró una tendinitis. Estoy hace muchos días. No, no, no puedo ni pensar. Yo... Aparte los movimientos. Yo preferiría que los chicos pasen, ¿no? Las butacas en este estudio tienen un precio muy alto. Muy alto. Nadie puede pagarlas para estar sentado. Nadie. Ni todas las Kiki Vegas del mundo. ¿Se entiende? Me odia. Me odia por mi éxito. Es bueno. No se va a dar cuenta que, además de éxito, yo tengo talento. Está bien. Ay, ¿no sabés? Está ensañado conmigo, ¿entendés? ¿Sabés lo que le decía? Amárrenla. Móquenla. Tírenle del pelo. ¿Desnúdenla? ¿Te lo dijo? ¿Desnúdenla? ¿Te lo dijo? No. Es un sádico. Habría que denunciarlo y que se pudra en la cárcel de Devoto, porque es un sádico. ¿Sabés qué? Igual lo que no te mata te fortalece, ¿entendés? Yo tengo que pasar por esto. Esto es así. ¿Ubicás a Meryl Streep? Sí. La actriz. Grosa, grosa, grosa. Bueno, ella tenía un profesor así. Y ganó miles de Oscars, ¿entendés? Sí, yo lo sé. Es por ahí. Ese es el camino. No, no. Meryl. Yo fui amiga de Meryl Streep. Después tuvimos un problemita con John Penn. Perdí el teléfono de John Penn igual. Pero Meryl, ¿eh? Sí. Perdón. ¿Qué es esto? Discúlpame. Te habrás confundido, seguro. La cuenta. No, yo tengo canje hace nueve años acá, así que no. Sí, pero la dueña dice que no te renovaron el contrato para la décima temporada. Van a tener que pagar. Quieta. Capá que sos nueva. Y bienvenida, bienvenida a la vida, al restaurante, a todo. Decile a la dueña, como vos puedas transmitírselo, ¿no? Desde tu capacidad. Decile que Kiki Vega sale sin plata. Por la vida. ¿Y usted también? Epa. Insolente. Sin éxito. No hay canje. No, pero yo la foto recién la subí. No, me sacaron el hambre. No, pero espera. No, no vuelvo nunca más a este lugar. Kiki. 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 4 de octubre del 2013. Veale. Vea. Vea. ¡Gracias! ¿Quién es? Soy Otelo Benarrochi. Disculpame la hora. ¿Pero qué estás haciendo acá? ¿Quién te dijo dónde vivo? Hace años que te vengo siguiendo. A pesar de ser de Lander, siempre fui fan de Mar de Amor. Pero sobre todo, fan tuyo. Fan de Kiki Vega. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!